¿Qué tal? Nuevamente hubo problemas con la plataforma, así que nos sacaron del aire, pero bueno, estamos nuevamente retomando. Bien, me había quedado en esta lámina. Aquí en esta lámina estoy mostrando de cómo es que CERFOR tiene un ámbito nacional. ¿Qué quiere decir? Que justamente de la presentación anterior, referente a la gestión justamente de los recursos tanto forestales como de fauna silvestre, se gestiona pues a nivel nacional. A través de las denominadas autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, que está comprendida por 13 administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre. Son como nuestras sedes operativas que tenemos en diferentes regiones del país, específicamente en 15 regiones. Y luego tenemos las autoridades regionales que son justamente que recae en los gobiernos regionales, que básicamente son los gobiernos amazónicos, ¿no? Para el caso justamente de estas regiones, estas funciones recaen en los gobiernos regionales, como por ejemplo tenemos a Amazonas, a Loreto, a Madre de Dios, Zucayali, pero también tenemos a Tumbes y La Libertad, ¿no? Está conformado por nueve gobiernos regionales. Entonces, el CERFOR, como mencionó, la función, ¿no? De la gestión de los recursos es, está como que a nivel descentralizado, porque justamente existen estos brazos operativos y también los gobiernos regionales, pues, que se encargan, pues, también de gestionar, ¿no? El acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre, todo en el marco de la ley nacional. Seguidamente, tenemos justamente que hablar sobre el marco normativo, que justamente orienta la gestión tanto de la fauna como de la flora silvestre. ¿Por qué es muy importante mencionar ello? Porque es necesario conocer que hay un soporte legal con el cual se gestiona, se aprovecha, se conserva, se protege, justamente estos recursos. Y todo es a través de una política nacional forestal y de fauna silvestre. Esta política que tiene, en este caso, CERFOR, también lo tienen otras entidades, otros ministerios, ¿no? ¿Y en qué se encarga esta política? Esta política es la hoja de ruta general, la hoja de ruta general de lo que tiene que hacer, en este caso, el Estado, para gestionar, ¿no? Los recursos tanto forestales como de fauna silvestre. Asimismo, se tiene o se cuenta con una ley forestal y de fauna silvestre, que es la 297-63. Esta ley, pues, establece el marco legal de regulación de los recursos forestales y de fauna silvestre. ¿De qué? De su aprovechamiento, de su gestión, ¿no? Entre otros aspectos. Y, finalmente, tenemos los reglamentos. Los reglamentos, estos reglamentos, tenemos cuatro reglamentos. Uno que es referido a la gestión forestal, aprobado en el 2015 con el Decreto Supremo 018. Luego tenemos el reglamento para la gestión de fauna silvestre, aprobado en el 2015 con el Decreto Supremo 019. Luego tenemos un reglamento específico para las plantaciones forestales y sistemas agroforestales. Aprobado también en el 2015 a través del Decreto Supremo 020. Y, finalmente, un reglamento específico para la gestión en comunidades nativas y campesinas. También aprobado en el 2015 a través del Decreto Supremo 021. Estos cuatro reglamentos se encargan, pues, de orientar donde se precisan las definiciones, los procedimientos, las obligaciones que se determinan en los procedimientos que tienen que ver con la gestión tanto de la flora como de la fauna silvestre. Entonces, en líneas generales, el Estado peruano, a través del CERFOR y otras entidades, como el MINAN, como el CERNAN, y también a nivel subnacional, a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos locales, ya se tiene todo este marco normativo, ¿no?, que justamente se encarga, pues, de regular, ¿no?, para gestionar adecuadamente, sosteniblemente, ¿no?, tanto la flora como la fauna silvestre. ¿Y esto qué nos va a permitir? Promover, conservar, proteger y, como menciono y reitero, el uso gestional, el uso sostenible de nuestro patrimonio forestal y de fauna silvestre a nivel nacional. Entonces, ya con esta lámina, les estoy dando un panorama general, ¿no?, de que la gestión de los recursos, tanto de flora como de fauna silvestre, tiene un marco que regula justamente su acceso y su aprovechamiento. Y justamente la siguiente lámina, esta lámina que estoy mostrando, es, se encarga de ver, o bueno, lo que queremos mostrar es justamente saber cuáles son esas modalidades de aprovechamiento, ¿no?, de manejo que establece justamente las normativas que anteriormente he mencionado para poder gestionar su aprovechamiento, ¿no?, y posteriormente poder comercializarlo. Uno de ellos es la modalidad, ¿no?, a través de los títulos habilitantes. ¿Y qué es un título habilitante? Un título habilitante, pues, es un acto administrativo donde justamente el Estado peruano otorga un derecho a un particular. ¿Qué le permite este título habilitante? El acceso, ¿no?, el aprovechamiento a un recurso, pero no el acceso para ir y tomar el recurso y aprovecharlo. No, sino el acceso a través de un manejo, ¿no? Y este manejo se da a través de un instrumento de gestión denominado planes de manejo. En dicho plan se consignan, pues, cuáles son las especies que se van a manejar, qué actividades se van a desarrollar, el presupuesto, las medidas que van a dar seguridad a dicho manejo, ¿no?, para adoptar para el manejo de las especies que van a ser objeto de aprovechamiento, de manejo, entre otros aspectos, ¿no? Y la norma ha establecido dos tipos de modalidades, el manejo en libertad y el manejo en cautiverio. El manejo en libertad se puede dar a través de concesiones o a través de permisos. En concesiones únicamente se da para el aprovechamiento de la fauna silvestre, pero a través de contratos, y este se da únicamente en tierras de dominio público, es decir, en tierras del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos las concesiones de fauna silvestre, concesiones de invertebrados, ¿no?, etc. También tenemos permisos. Estos permisos se da para aprovechar justamente la fauna silvestre, pero en superficies definidas, ¿no? Y se puede dar a través de predios privados o se puede dar en predios de comunidades campesinas o comunidades nativas. A todo este manejo se le denomina áreas de manejo. ¿Por qué? Porque se dan dentro del hábitat de la fauna silvestre. A diferencia de la otra modalidad, que es manejo en cautiverio. Este manejo en cautiverio se da a través de autorizaciones para funcionamiento y tenemos cuatro tipos, que son socriaderos, que son zoológicos, centros de conservación y centros de rescate. El tema de socriaderos es básicamente, su fin es reproducir animales con un fin comercial, ya sea para aprovecharlos como especímenes vivos o como productos. En el caso de zoológicos, su fin es básicamente educativo, recreativo, es decir, solamente para exhibición, ¿no? Si, por ejemplo, se quieren importar o exportar animales procedentes de zoológicos con fines de intercambio o difusión, estos, pues, vienen, pues, específicamente de estos zoológicos. Luego tenemos centros de conservación. Los centros de conservación, básicamente, su función es rehabilitar animales, ¿no? Las autoridades regionales disponen, ¿no? Estos animales que son productos de decomisos o hallados en abandono, son entregados a estos centros. Estos centros los rehabilitan para posteriormente ya sea liberarlos o ponerlos a disposición de un centro de cría. Y, finalmente, tenemos centros de rescate, ¿no? Que su función es, perdón, me confundí, el centro de rescate es justamente el tema de rehabilitar animales, ¿no? Y, este, y de ser el caso, liberarlos o, en todo caso, ponerlos a disposición en un centro de cría, ¿no? Y centros de conservación, su función es, básicamente, reproducir en cautividad, ¿no? Especies que pueden estar amenazadas para reintroducirlos a sus poblaciones. Y estas especies se distribuyen, pues, generalmente en las zonas, valga la redundancia, donde se distribuye. Básicamente, justamente para poder, para que estas especies amenazadas no se logren extinguir, ¿no? Y su función, justamente, de estos centros de conservación es reproducirlos en cautividad. Sin embargo, de los que les he mencionado, básicamente, los que son para fines netamente comerciales, que es objeto de esta presentación, son los que les he resaltado. Los que provienen de concesiones, los que vienen de permisos o los que vienen de socriadero. Y no solamente tenemos las modalidades de título de militantes, también tenemos otras modalidades. Pero, antes de ello, quería mostrarles una pequeña lámina para que ustedes puedan visualizar en dónde puedo encontrar esos centros de cría, esas concesiones, ¿no? Esas áreas de manejo, ¿dónde puedo ubicar el listado, no? Lo puedo ubicar ingresando a la página de Surfor. Para ello, hay una plataforma denominada SNIF, ¿no? Ustedes pueden ingresar a esta plataforma y pueden ubicar cuáles son esas concesiones, esos permisos, esos centros de cría. Luego, también tenemos otra modalidad, como habían mencionado, que son los actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes. A diferencia de un título habilitante, este no requiere de un plan de manejo. Y específicamente, los que están ligados a fines comerciales son las autorizaciones que provienen de la caza o captura con fines comerciales, que pueden ser a través de calendarios regionales de vertebrados o invertebrados, y también tenemos los que son de caza deportiva. En ambos casos, tanto la autorización de caza comercial como de caza deportiva, requieren previamente de una licencia, ¿no? Una licencia que es otorgada por la autoridad regional, ¿no? Y a la vez también se rige a través de un calendario, de un calendario que es donde se establece cuáles son las cuotas, cuáles son los animales, especies, temporalidad a cazar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, perdón, un ejemplo tenemos de caza comercial, por ejemplo, cuando se quieren comercializar cuadros de mariposas, ¿no? Se pueden comercializar siempre y cuando acredite, pues, el origen legal. Y en este caso, un origen legal sería los calendarios de caza comercial de invertebrados, ¿no? O en este caso también cuando se importan o se quiere exportar, exportar, perdón, trofeos de caza. También existe una modalidad de aprovechamiento, que es el tema de la caza deportiva, ¿no? Luego también en FAVMA tenemos otras modalidades que no constituyen títulos de habilitantes y actores administrativos, que son los despojos provenientes de la caza de su existencia. En la actualidad tenemos dos especies, que es el pecarita jacu y el tallazo pecaris ajino y bambuana, que se aprovechan, lo que se aprovecha de estas especies es los despojos, que en este caso es el cuero. El cuero se puede exportar como cuero curtido o como prendas elaboradas a partir del cuero, ¿no? Que son los guantes, ¿no? Y se establece una cuota anual de aprovechamiento para determinar cuál es la cantidad que se puede comercializar y de qué región. Luego tenemos otra modalidad de aprovechamiento, que en este caso es la fibra. Se puede exportar fibra y productos derivados de la vicuña. Justamente, a diferencia de las demás especies de fauna silvestre, esta especie tiene su propia normativa, ¿no? Está regulada por el Decreto Supremo 014 de 2014, que es lo que nos dice específicamente el artículo 13 de dicho Decreto Supremo, que la comercialización internacional de especímenes de vicuña está prohibida, pero como especímen vivo. Sin embargo, se puede aprovechar su fibra o pelo o productos obtenidos de los animales esquilados vivos, ¿no? Como son las prendas elaboradas de vicuña, ¿no? Pero para ello se tienen que considerar dos aspectos muy importantes. Uno, que para el caso de fibra, el contenedor debe portar los sellos de seguridad de la Autoridad Administrativa CITES Perú. Y para el caso de telas y prendas, debe contar con la marca de vicuña o con vicuña Perú Artesanía. En ambos casos, para el comercio exterior, se debe de contar con el permiso de exportación CITES. Que más adelante vamos a detallar cuáles son los requisitos. Así como de fauna tiene las modalidades de aprovechamiento que se da a través de títulos habilitantes, también en tema para la gestión de la flora silvestre, también se da a través de esta modalidad, la cual se puede dar en tierra de dominio público a través de concesiones, bosques locales o contratos de cesión en el uso del bosque residual o remanente, en tierra de dominio público a través de permisos forestales o también en tierra de dominio público o privado, que se puede dar a través de estas tres formas, ¿no? Autorización para plantas medicinales, para extracción de especies acuáticas o emergentes y finalmente para la extracción de especies arbustivas o herbáceas. Un ejemplo de ello tenemos para el tema de concesiones en tierra de dominio público, las concesiones de cedro, de caoba, de castaña, por ejemplo, las plantaciones de tara, entre otras especies, ¿no? Y a su vez, también tenemos actos administrativos, que como mencioné, la diferencia entre un título habilitante es de que estos no requieren de un plan de manejo, ¿no? Pero que también son derechos otorgados por el Estado hacia un administrado. En la anterior lámina he resaltado principalmente los que son para fines comerciales, concesiones, permisos y el tema de plantas medicinales. Pero también tenemos las autorizaciones para extracción de especies ornamentales como plantel genético y el establecimiento de centros de propagación, que dan origen justamente a los viveros. Un ejemplo de ello tenemos la exportación de orquídeas. En el Perú, las orquídeas justamente vienen, pues, de viveros autorizados bajo estas modalidades. También de cactáceas, también tenemos viveros de cactáceas. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora al marco normativo. Acá, como ya les había mencionado, tenemos ya un marco regulatorio para la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Sin embargo, para el tema de la exportación, lo que nosotros debemos de considerar, ¿no? Por la cual también nosotros basamos para emitir un permiso, nos basamos para emitir un permiso, es que todo usuario que quiera comercializar un especímen, producto o subproducto de fauna o flora silvestre, debe verificar que la especie, ¿no? Que es objeto de exportación, haya sido legalmente adquirida y venga de un manejo sostenible. Y cuáles son ese tipo de manejo o modalidades, los que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando varias modalidades de aprovechamiento que están reguladas bajo nuestra normativa, ¿no? Que son, por ejemplo, los centros de cría, ¿no? Las áreas de manejo, que involucra permisos y concesiones, los despojos, que son procedentes de la casa de subsistencia, la custodia y usufructo, que en este caso es para el tema de las vicuñas, que están asentadas en un territorio, ¿no? Y las comunidades, lo que usufructan es la fibra, ¿no? De estas poblaciones de vicuña, ¿no? Luego tenemos los centros de propagación, ¿no? Que son los viveros, de orquídeas, de cactáceas y, por último, las plantaciones, ¿no? Aquí más o menos estamos dando un ejemplo, ¿no? De las formas en que un usuario que quiera exportar, de dónde debe venir, ¿no? La especie que va a ser objeto de exportación. Ahora, otra pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué especies requieren de un permiso de exportación, no? Bueno, una vez identificado la especie, una vez identificado de qué modalidad de aprovechamiento viene para ver si es legal o no es legal, luego el siguiente paso es saber si requiere o no permiso. De acuerdo a nuestro marco normativo, actualmente las especies que requieren de un permiso para exportación son todas las especies que se encuentran incluidas en CITES. ¿Y qué es CITES? La CITES es un convenio internacional en el cual Perú forma parte, ¿no? Cuya finalidad es justamente velar por el comercio internacional, tanto de las especies de fauna como flora silvestre amenazada, pero bajo comercio, es decir, las que se encuentran amenazadas por el comercio. Y su función es justamente regular que el comercio de dichas especies no genere sobreexplotación, es decir, sea sostenible con el tiempo. Y eso se da a través de una regulación de emisión justamente de los permisos de exportación CITES, ¿no? Por eso dice, en este caso, para que ustedes puedan determinar si una especie está en CITES, ¿no? O si no se encuentra en esta convención, les invito a visitar la página web de las CITES. En la página web ustedes pueden determinar, pueden identificar si la especie que es objeto de exportación se encuentra o no. Y si es CITES, es considerada como mercancía restringida. Y a ser considerada mercancía restringida, ¿qué quiere decir? ¿Qué requiere de un permiso para gestionar su exportación? Actualmente, dentro de las CITES hay tres categorías. Las que están en el apéndice 1, las que son, las que están en grado de mayor amenaza, ¿no? Y su exportación solo se da en ciertos casos, más no con fines comerciales. El apéndice 2, que sí, su comercio, que no necesariamente se encuentran amenazados, pero para evitar su extinción, se regula a través de la emisión de los permisos CITES. Y por último, tenemos las que están en el apéndice 3, ¿no? Que ciertos países, justamente para proteger, ¿no? Y evitar que estas especies puedan pasar al apéndice 1, que es el grado de mayor amenaza, o 2, gestaran para que se pueda incluir en el apéndice 3. En cualquiera de estas tres formas, igual se requiere la emisión de un permiso de exportación, en caso, como menciono, corresponde, ¿no? Y las especies que no se encuentran en esta convención, CITES, son las denominadas especies no CITES, que es el mayor universo de especies, tanto de fauna como de flora silvestre. En la actualidad, solamente se emiten permisos para los que son con fines científicos. Pero sin embargo, si por ahí, algún usuario quiere exportar una especie que no está dentro de esta convención, que es una especie no CITES, si bien, como recalco, no requiere de un permiso, eso no quita a que como usuario pueda pasar por el control respectivo. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad tiene el mandato de verificar en cualquier momento y solicitar al usuario el origen legal de estas especies no CITES, que van a ser objeto de exportación. Es decir, que sí o sí va a tener que pasar por un control respectivo, para que ella, el usuario pueda demostrar el origen, la procedencia legal de esos especímenes. Algunos ejemplos, no que están bajo manejo, ya lo dije, pero vuelvo a hacer un pequeño resumen. En el caso de flora, por ejemplo, tenemos las orquídeas, que se exportan como plantas vivas, tenemos las cactáceas, que se exportan también como plantas vivas, como palos de lluvia, o como harina. También tenemos los extractos de aceite, la conocida palo rosa, por ejemplo. También tenemos el lecho, que se pueden exportar como plantas vivas, el cedro, ¿cómo se exporta? Como madera cerrada, y tableros contrachapados revestidos de cedro, ¿no? Y por último, la caoba, que se exportaría como madera cerrada. En el caso de fauna, tenemos algunos ejemplos muy conocidos, no sé si algunos de ustedes ya habrán escuchado, tenemos la exportación de reptiles como taricayas, la taricaya es una especie, es un reptil acuático, muy comercializado de la Amazonía, se exporta como especímenes vivos, como fines de mascota. Tenemos a motelo, que es una tortuga terrestre, también que se exporta con fines comerciales. Tenemos otro tipo de reptiles, camaleones, entre otros, ¿no? Todos estos, como menciono, se exportan como especímenes vivos. Y también tenemos los pecaris, que ya mencioné, que provienen de la casa de subsistencia, se pueden ir como cueros curtidos, o como guantes. Y finalmente, la fibra de vicuña, y sus productos derivados, ¿no? Es decir, que se pueden ir como fibra, o como prendas o hilo, ¿no? Bueno, aquí solamente voy a dar un pequeño ya resumen, porque ya lo recalqué en la primera presentación, ¿no? Para la exportación, existe un marco regulatorio, específicamente en la ley forestal, en el artículo 122, ¿no? Donde te menciona que, tanto los productos de flora, como de fauna, está regulado, por el CERFOR, a través de las disposiciones que establece dicha ley, ¿no? Menciona que también, que las exportaciones de flora no maderable, ¿no? Y de fauna silvestre, pueden exportarse en estado natural, siempre y cuando provengan de áreas de manejo autorizado, viveros registrados, centros de cría. Es decir, que provengan justamente de centros, ¿no? O que acrediten, perdón, el origen legal a través, ¿no? De las diferentes modalidades de manejo, aprovechamiento que hemos mencionado, que hay tanto para la gestión de la fauna, como para la gestión de la flora silvestre. Aquí tenemos, estamos mostrando el marco normativo nacional, así como la ley también, donde están desarrollados los requisitos, los procedimientos, ¿no? Están desarrollados justamente en nuestros decretos supremos, en nuestros reglamentos, tanto de flora como de fauna. Como ya mencioné, el 019 para fauna y el 018 para forestal. En ambos casos, se menciona que únicamente, bueno, en la actualidad, se emite permisos CITES para las especies que están incluidas dentro de la convención, valga la redundancia, CITES, ¿no? Otras normativas relacionadas con el tema de exportación, ya mencioné el tema de las CITES, ¿no? Tenemos un reglamento interno de las CITES en Perú, que es del año 2005, el 030. Tenemos también el decreto 004-2014, donde se encuentran listadas las especies categorizadas como amenazadas, y ciertas consideraciones para su manejo o comercio según corresponda. Y también tenemos el tema de la categorización de especies de flora silvestre, que es del año 2006, que es el 043. También tenemos el tema del abuse. Como verán, muchos usuarios ya tienen conocimiento de esta plataforma. Desde el año 2014, desde que CERFOR se incluyó a esta plataforma, ya tenemos la obligación de utilizar, ¿no? O de gestionar todos los trámites de exportación a través de esta ventanilla, ¿no? La BUSA es la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Donde no solamente CERFOR participa, sino otras entidades que tienen relacionados, que tienen procedimientos relacionados a comercio exterior, Y, bueno, finalmente el decreto 08 del 2020, ya es justamente el reglamento del abuse, ¿no? Donde disponen, pues, cuáles son los procedimientos, los tiempos, los mecanismos de atención a través de esta plataforma, entre otros aspectos. También tenemos un marco normativo internacional. Como recalqué, al ser nosotros Perú, autoridad administrativa CITES, y al formar parte de esta convención, al igual que otros países, son casi 184 países que forman parte de esta convención, su función principal como país, no como país que forma parte, debemos de cumplir varias de las disposiciones que establece la CITES. Entre ellos, hay requisitos también para la emisión de los permisos de exportación, muy aparte de los requisitos que nosotros como autoridad nacional solicitamos. Entre ellos está que para especies que vienen de silvestría, ¿no? De áreas de manejo, tienen que contar con un dictamen de extracción no perjudicial, y ese dictamen lo da la autoridad científica del país, que en este caso recae en el Ministerio del Ambiente. Otro aspecto que nosotros también debemos de considerar, es que la especie objeto de exportación no haya sido obtenido en contravención de la legislación nacional, y esto cómo se determina? Justamente a través de la verificación de la acreditación o del origen legal, ¿no? Tenemos que saber la trazabilidad de la especie que es objeto de exportación. Y el tercer punto, esto solamente aplica cuando se van especímenes vivos, ¿no? Tenemos que verificar las condiciones de transporte para asegurar que la especie llegue en buenas condiciones, tanto de salud, ¿no? Dándole, pues, el bienestar animal. Uno de esos aspectos que estoy mencionando de los requisitos que establece la CITES para la exportación, es justamente ver o verificar esos criterios, ¿no? De condiciones de transporte. Si alguno de ustedes quiere exportar especímenes vivos, ¿no? Tiene que tener en consideración o utilizar este manual IATA. Este manual establece justamente los criterios para el adecuado transporte, ¿no? Cuando se va por aerolínea, tiene que tener o respetar esos criterios. Criterios como el tipo de contenedor que van a utilizar, ¿no? Los contenedores internos, ¿no? El tipo de ambiente que debe utilizar, si debe tener comederos, no debe tener comederos, qué tipo de especie va en dicho contenedor, cuál es el espacio, la cantidad, entre otros aspectos. Y eso va, eso está dividido por grupos taxonómicos. Entonces, todas esas condiciones de transporte, criterios, están establecidos justamente como menciono en este reglamento. Y finalmente, o penúltimo, perdón, tenemos que saber también cuáles son las competencias para saber a qué autoridad debemos dirigir nuestra solicitud. En la actualidad, la, como mencioné, SERFOR es la autoridad administrativa encargada de la emisión de los promisos CITES. Y recae, ¿en qué direcciones recae esa función? En la dirección de gestión sostenible del patrimonio forestal y en la dirección de gestión sostenible del patrimonio de fauna silvestre. Ambas direcciones son las encargadas de emitir los permisos CITES. Una vez emitidos los permisos CITES, hay un control posterior, justamente para verificar la autenticidad del permiso y las condiciones de transporte de los especímenes. Y esta recae en otra dirección, que es la dirección de control de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Esta dirección es la que valida el permiso para autorizar la salida o el embarque de esos especímenes. Y también tenemos, si por ahí ustedes también quieren verificar, ¿en qué oficina recae? ¿Quiénes son los ministerios que son autoridades administrativas para el caso de Perú? Pueden ingresar a la página web de las CITES y en la opción de contactos nacionales e internacionales, pueden verificar, para el caso de Perú, en qué oficina y quiénes son las personas de contacto. Así como también de la autoridad científica, entre otras entidades relacionadas con las CITES para el caso de Perú. Listo, esto sería todo por mi parte. Ahora doy pase a mi compañera Jessica Marroquín. Gracias, Lisette. Continuando con la exposición, bueno, mi nombre es Jessica Marroquín, soy especialista de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal. Y en conjunto con Lisette vemos lo que son los permisos de exportaciones CITES. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar ver el tema de exportaciones de fauna y flora silvestre de especies CITES con fines comerciales. Para la emisión de estos permisos, que como mencionó Lisette, todo el marco normativo, hay requisitos. Estos requisitos de exportación de los productos y subproductos de fauna y flora silvestre se enmarcan en los reglamentos antes mencionados, reglamento para la gestión forestal y el reglamento para la gestión de fauna silvestre, referidos al anexo 1, numeral 32 en el caso de flora y referido al anexo 2, numeral 31 en el caso de fauna. En ambos casos, se debe considerar la solicitud con carácter de declaración jurada dirigida a la autoridad competente un documento que ampara el transporte de estos especímenes, productos o subproductos, de acuerdo al artículo 146 de los reglamentos, en este caso de fauna y el 168 del reglamento forestal. En el caso que corresponda, un documento que acredite la tenencia o propiedad del producto, que pueden ser boletas o facturas, otros, ¿no? El packing list, que es la lista de paquetes o especímenes a exportar. En referencia a los requisitos, el primer requisito, como mencioné, es el trámite para el otorgamiento del permiso se va a gestionar a través de la plataforma digital de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la BUSE, ¿no? Mediante esta plataforma nosotros tenemos interacción con los usuarios, nos adjuntan los documentos, los requisitos para ser evaluados y posteriormente, de ser el caso, poder emitir el permiso respectivo, ¿no? Entonces, la solicitud se ve reemplazada por un formulario virtual del sistema que puede ser realizado ya sea por una persona natural o jurídica. El enlace lo tenemos aquí, es www.buse.gov.p para poder ingresar a esta plataforma. Siguiendo con los requisitos, ¿cómo amparamos el transporte de estos especímenes, ya sea de flora o de fauna, silvestre? Bien, para el caso de lo que son especímenes de esos criaderos, el documento que ampara el transporte es la guía de remisión. En el caso de las plantas provenientes de viveros, estos viveros deben ser autorizados y también con plantel genético autorizado, el documento que ampara el transporte es la guía de remisión. Para especímenes provenientes de áreas de manejo de fauna silvestre fuera de áreas naturales protegidas, el documento que ampara el transporte es la guía de transporte de fauna silvestre. Para los productos forestales maderables y no maderables que provienen de concesiones forestales, permisos de aprovechamiento también y plantaciones del documento que ampara el transporte es la guía de transporte forestal. Sobre el transporte, en el caso que corresponda, en este caso, especímenes de áreas de manejo de fauna silvestre dentro de NP, el documento que ampara el transporte es el certificado de procedencia, el cual es emitido por el CERNAM a nombre del grupo de manejo organizado de la comunidad. Sobre la tenencia legal, en el caso de que el propietario del socriadero sea solicitante exportador, solo deberá presentar las actas de nacimiento. Si el solicitante exportador es un comprador, además de adjuntar las actas de nacimiento, deberá presentar las facturas por transacción realizada, la cual será emitida por el propietario del socriadero o por los dos grupos organizados. En dicho documento, se deberá detallar lo solicitado exportar, la especie, la cantidad, la codificación asignada, etc. En los productos forestales maderables y no maderables, en caso corresponda de presentar una boleta de venta, una factura, entre otros, como presento acá, en este caso es un tercero que compra este biomasa para la producción de aceite a nivel rociadora palorosa. finalmente, parte de los requisitos es presentar el packing list o la lista de especímenes a exportar. Es muy importante que esta información esté totalmente detallada a fin de que no se tenga problemas para la verificación posterior por los especialistas de control que inspeccionan los productos antes de la exportación. La información en el packing list debe detallar aspectos como el material, el contenedor, las medidas, la cantidad de individuos por contenedor, para lo cual debe tomar en cuenta lo regulado en los siguientes dispositivos, de acuerdo a la IATA y la ley de protección al bienestar animal, como mencionó Lisette anteriormente. Este packing list debe ser detallado, el nombre científico debe estar incluido en el caso para flora la unidad de medida, en el caso de palorrosa los litros para aceite, en el caso de orquídeas plantas vivas, en el caso de madera pueden ser láminas en contra chapadas, etcétera. La unidad de medida también es muy importante y debe ser señalada. Por otro lado, la información requerida será considerada como declaración jurada, cuya verificación se realizará al momento del embarque por la autoridad competente quien determinará si cumplen las condiciones adecuadas para su transporte. Aquí vemos el transporte para camaleón cabeza roja, vemos que están referidos los contenedores, requisitos específicos para lagartos y túataras que incluyen a los camaleones de cabeza roja, ¿no? Esto debe asegurar que el transporte de estos especímenes lleguen bien, sean los adecuados y que puedan sobrevivir las especies, ¿no? Es lo más importante. En el caso para fibra, ya sea sucia, predecerdada, deserdada, lavada, se debe considerar el registro de captura y esquila para fibra sucia o certificado de inscripción en el RUPS, fibra predecerdada, deserdada y lavada. Las guías de transporte del producto exportar, el documento que acredite la transferencia de la fibra de vicuña y el recibo por derecho de trámite, ¿no? Estos requisitos se encuentran estipulados en el TUPAD del CERFOR vigente, aprobado con decreto supremo 01-2016-Vinagre y en esta lámina vemos aquí el enlace web donde lo pueden ubicar. Para productos hilo, telas y prendas se debe considerar el certificado de inscripción en el RUPS, el recibo de pago por derecho de trámite, este registro único de camélido sudamericano silvestre del Perú al que hago referencia, debe contar con un certificado para la exportación de telas y prendas deberían contar con la marca Vicuña Perú o Vicuña Perú Artesanía según el caso, la cual es otorgada a las empresas transformadoras y comercializadoras de productos de vicuña mediante convenio específico suscrito entre la empresa que realiza la transformación de la fibra de Vicuña y el Cerfo. Cuatro, finalmente, este último capítulo está referido a los pasos para ingresar la solicitud mediante la plataforma BUSE. Bien, primero, en primer lugar, la autenticación de la persona, registra sus datos, ¿no? y la selección de la entidad con la que va a realizar el trámite es el Cerfor, ¿no? Luego, en la selección del trámite debe especificar que son permisos de exportación de flora y fauna, ¿no? según el caso, en estas dos, señalando estos dos tipos de TUPAC y inmediatamente la secuencia es la preparación de la solicitud en el cual tenemos los datos del solicitante, estos datos aparecen por defecto ya que el sistema de la BUSE está conectado con la SUNAT, tenemos los detalles, aquí se llenan los datos del solicitante, el destino de las muestras de exportar, el consignatario, la dirección, ¿no? En el caso de, si no me equivoco, la procedencia en esta opción indica el tipo de muestra a exportar así como la cantidad, sí, también incluyen algunos otros datos como precio FOB para algunas, algunos casos, ¿no? También se indica el número de autorización y contrato y finalmente en el documento resolutivo este, bueno, acá posteriormente se puede emitir el permiso, ¿no? Luego enviamos la solicitud al estar seguros de toda la información que estamos adjuntando y colocamos el botón transmitir, según el caso se realiza el pago del trámite, al buzón electrónico le llegará el monto de la tasa que debe cancelar y un código para identificar el pago y finalmente, bueno, como parte se realiza el seguimiento a través de la UCE podrá rastrear y monitorear la evolución del trámite y conocer las etapas de la que ha ido pasando, ¿no? Asimismo, la UCE es responsable del expediente, estará en comunicación permanente también con nosotros que nos ponen alertas de los tiempos que tenemos esto permite que a cualquier observación sea subsanada rápidamente con solo modificar o añadir información o documentación requerida a través de la UCE nosotros también interactuamos como mencioné con el usuario de haber observaciones se les notifica para que puedan ser absueltas a la brevedad y continuar con el trámite y finalmente la emisión del permiso una vez que el trámite ha sido resuelto nosotros tenemos un proceso de evaluación del expediente que la trazabilidad del producto despertar sea legal tenemos toda una evaluación exhaustiva desde la procedencia y nos aseguramos que no se tenga problemas al momento de exportar y dar el permiso de exportación ¿no? el usuario recibe un archivo digital e información del documento que es el permiso CITES en este caso con el cual puede completar sus trámites aduaneros de importación luego de la emisión de este permiso se debe coordinar con la dirección de control para que esto pueda ser inspeccionado y el inspector debe colocar un sello antes de la exportación que todo esté bien que no haya ninguna que todo ha sido verificado y esté en buena disposición para la exportación bueno eso sería todo por mi parte no sé si tengan algunas preguntas un par de consultas por parte una de esta parte de calle nos dice si deseo exportar una vitrina de madera de pino requiere permiso CITES a ver primero hay que como mencioné identificar la especie el pino es un nombre común puede estar referido a algunas especies en particular pero si señalas la especie como tal no no estaría dentro de los apéndices tendríamos que verificar a qué especie te refieres para poder ver si entre los permisos CITES es un producto listo ahora tenemos otra consulta por parte de Pedro nos dice buenos días por favor confirme el tiempo de revisión de parante de ustedes cuando se envíen las solicitudes CITES y se pueda realizar mi inspección ocular no entendí muy bien ¿te refiere al tiempo? si al tiempo de revisión para mi inspección ocular en algunos casos por ejemplo en el tema de orquídeas se coordina una inspección a los viveros para poder verificar el número y las especies de orquídeas que van a ser exportadas esto está en un marco de 15 días dentro de la evaluación para poder emitir el permiso CITES aproximadamente la última consulta por parte de Ailín Chavesa nos dice ¿en dónde puedo ver qué productos necesitan permisos de CERFOR? ¿hay alguna lista? ¿algún enlace? sí justo le acabo de contestar en principio como mencioné en mi presentación tanto para la flora o fauna silvestre CITES por sí ya se considera mercancía restringida ¿qué quiere decir? que toda especie CITES sí o sí requiere de un permiso para que sea para que se pueda realizar la exportación en ese sentido primero se tendría que verificar si es CITES o no y dónde lo puede verificar acabo de dejar un enlace ¿qué es? ¿qué es? agradecerles el espacio y la invitación y para poder compartirles este esta las exportaciones de permisos CITES sí también muchísimas gracias por el espacio y cualquier consulta sé que el tiempo ha volado muy rápido entonces cualquier consulta que tengan en tema de materia de flora o fauna silvestre aquí en esta lámina están nuestros correos para cualquier consulta estamos prestos un abrazo atención ¡Gracias!